hola qué tal amigos y seguidores cómo estamos muy buenas tardes les saluda su amigo julio césar rodríguez de coagulichanduy esta vez nos encontramos en muey en la cancha los amigos del toro con el siguiente partido pactado entre mexicano versus el policía el trigo del mexicano marihuana y chicho mientras que al policía lo acompaña el jefe y cachito juez principal de este partido pedrito van a jugar 300 dólares por lado más apuesta por fuera altura de la net 280 arranca el partido arranca el partido arranca el partido mala bola cambio para el equipo del policía en la batida cachito mala bola mala bola cambio para el equipo de mexicano en la batida mexicano recibe el policía servicio de cachito el policía defiende mexicano eleva marihuana y es punto para mexicano 1 0 el abadido mexicano recibe el jefe servicio del cachito el policía y es punto para el mexicano, 2 a 0 el abatía mexicano, recibe el policía servicio de cachito el policía, y es cambio para el policía el abatía está el jefe, recibe Chicho servicio de marihuana al centro corto, defiende el jefe, alza cachito policía con dos manos, recepta mexicano, servicio de marihuana pasa solamente, Chicho recibe el jefe servicio de cachito, el policía y es punto para el policía 1 a 2 el abatía está el jefe receta Chicho, servicio de marihuana mexicano al centro corto, salva cachito pasa el policía, defiende marihuana, eleva Chicho, mexicano defiende el jefe, servicio de cachito el policía con dos manos defiende marihuana con raqueta el policía, servicio de cachito y es punto para el policía, 2 iguales el abatía está el jefe receta Chicho, servicio de marihuana mexicano, buena bola cambio para el mexicano el abatía mexicano, recibe el jefe servicio de cachito, el policía cambio para el policía el abatía está el jefe, recibe mexicano servicio de marihuana, mexicano receta Chicho, eleva el jefe, el policía con dos manos la bota el policía, cambio para el mexicano el abatía mexicano, recibe el policía servicio de cachito, el policía cambio para el policía señores el abatía el jefe receta mexicano, servicio de marihuana mexicano al centro corto, cierra la cancha cachito, le da servicio al jefe le cruzan el palo y es punto para el policía 3 a 2 en la batida está el jefe, recepción de chicho, alza marihuana le cruzan el palo, defiende al policía eleva cachito, el policía y es punto para el policía 4 a 2 en la batida está el jefe, recibe mexicano servicio de marihuana buena bola, cambio para mexicano en la batida mexicano recibe el policía, servicio de cachito el policía, pasa la bola marihuana, receta cachito servicio de el jefe defiende marihuana, alza la bola chicho, al centro corto defiende el jefe, servicio de cachito y es cambio para el policía, en la batida el jefe, receta chicho servicio de marihuana, mexicano y es mala bola, punto para el policía, 5 a 2 en la batida está el jefe, recibe con raqueta chicho, servicio de marihuana, mexicano receta el jefe, eleva cachito el policía, le cruzan el palo salva marihuana, con raqueta mexicano, solamente pasa chicho recibe el jefe, eleva cachito salta el policía, centro largo pasa la bola con raqueta marihuana, yo dice el jefe eleva cachito, el policía recibe mexicano, con raqueta chicho pasa solamente el mexicano alza, cachito con dos manos eleva chicho, pasa el mexicano recibe policía, servicio de cachito entra el policía, bomba defiende mexicano, alza la bola chicho, pasa marihuana con raqueta el jefe eleva cachito topadita, defiende mexicano servicio de marihuana le cruzan el palo y es que dice pues mala bola, mala bola punto para el equipo del policía 6 a 2 en la batida está el jefe recibe chicho servicio de marihuana mexicano, centro corto defiende el jefe con raqueta, cachito pasa solamente el policía recibe chicho servicio de marihuana mexicano buena bola cambio para el mexicano en la batida el mexicano receta el policía servicio de cachito policía topadita y es cambio para el policía en la batida está el jefe con raqueta chicho servicio de marihuana mexicano y es cambio para el mexicano en la batida el mexicano recibe el jefe eleva no vale no vale ese juez punto para el mexicano 3 a 6 en la batida está el mexicano punto 4 a 6 4 a 6 en la batida el mexicano recibe el policía eleva cachito policía y es cambio para el policía en la batida el jefe recibe mexicano servicio de marihuana receta el policía alza la bola cachito policía marihuana solamente pasa cachito recibe el jefe servicio de cachito defiende chicho alza marihuana mexicano le cruzan el palo defiende el policía eleva el jefe descabeza con raqueta chicho alza marihuana mexicano y es cambio para mexicano en la batida mexicano recibe el policía eleva cachito el policía juegue juegue recibe el policía servicio de cachito al policía le cruzan el palo y es cambio para el policía en la batida cachito receta chicho servicio de marihuana mexicano le cruzan el palo y es punto para el policía siete a cuatro en la batida cachito recibe mexicano servicio de marihuana el centro corto eleva el jefe el policía defiende marihuana servicio de chicho receta el jefe eleva cachito policía no vale no vale ese juegue no vale ocho a cuatro en la batida está cachito recibe chicho servicio de marihuana mexicano le cruzan el palo y es cambio para el mexicano en la batida el mexicano la bota la bota cambio para el policía en la batida cachito receta el mexicano servicio de marihuana entra mexicano topaditas defiende cachito servicio del jefe el policía defiende mexicano alza la bola marihuana recibe cachito servicio del jefe el policía topadita defiende mexicano salva marihuana pasa el mexicano el policía defiende chicho pasa solamente el mexicano recibe el jefe servicio de cachito con raqueta marihuana pasa el mexicano recibe cachito servicio del jefe el policía bomba recibe mexicano servicio de marihuana y es cambio para mexicano en la batida mexicano recibe policía servicio de cachito policía con dos manos la bota punto para el equipo de mexicano 5 a 8 en la batida el mexicano recibe policía servicio de cachito el policía y es cambio para el policía en la batida está cachito recibe mexicano servicio de marihuana centro corto con raqueta cachito eleva el jefe el policía la bota el policía la bota en la batida mexicano recibe el policía servicio de cachito el policía defiende mexicano eleva chicho con raqueta el policía alza la bola cachito topadita defiende marihuana servicio de chicho y es punto para mexicano 6 a 8 en la batida está mexicano alza cachito el policía cambio para el policía en la batida está cachito recibe el mexicano servicio de marihuana mexicano defiende el policía le da servicio cachito el policía defiende mexicano servicio de marihuana el policía alza la bola cachito pasa con dos manos recibe mexicano eleva marihuana le cruzan el palo y es cambio para mexicano es la batida mexicano recibe el policía le da servicio cachito el policía defiende con raqueta mexicano alza marihuana y es buena bola buena bola 7 a 8 en la batida está el mexicano, recibe el policía servicio de cachito el policía topadita, llega marihuana alza chicho, mexicano recibe el jefe, eleva cachito policía, defiende marihuana pasa mexicano y es punto para mexicano 8 iguales van a jugar al 0 a 5 al 0 a 5 van a jugar en la batida está el mexicano, recibe con raqueta el jefe alza cachito, pasa el policía, defiende chicho, alza marihuana mexicano no llega cachito 10 puntos para mexicano, 1 a 0 en la batida mexicano recibe cachito, servicio del jefe el policía topadita cambio para el policía en la batida está cachito, recibe mexicano servicio de marihuana, mexicano defiende el jefe, alza la bola cachito policía topadita llega mexicano, le da servicio marihuana y es cambio para mexicano en la batida mexicano y es punto para mexicano 2 a 0 en la batida mexicano recibe cachito eleva el jefe policía con dos manos defiende mexicano alza marihuana y es punto para mexicano 3 a 0 eso es todo buena bola cambio para el policía en la batida del policía recibe chicho servicio de marihuana mexicano centro corto defiende el jefe alza cachito policía con raqueta chicho eleva marihuana mexicano defiende cachito servicio de el jefe topadita llega marihuana servicio de chicho mexicano recibe el policía servicio de cachito le cruzan el palo y es punto para el policía 1 a 3 el abatida del policía recibe mexicano servicio de marihuana receta el policía alza la bola el jefe policía recibe mexicano servicio de marihuana centro largo salva cachito eleva el jefe el policía le cruzan el palo defiende mexicano eleva marihuana mexicano se queda el balón en la anilla punto para el policía 2 a 3 el abatida mexicano recibe el jefe servicio de cachito policía cambio para el policía el abatida del policía receta chicho servicio de marihuana mexicano defiende el policía eleva cachito entra el policía defiende mexicano alza marihuana al centro corto con raqueta cachito pasa el policía marihuana solamente pasa la bota la bota chicho tres iguales 0-5 0-5 la bota el policía recibe mexicano servicio de marihuana el mexicano defiende con raqueta cachito le da servicio el jefe policía defiende mexicano alza la bola marihuana pasa chicho con raqueta el jefe eleva cachito policía bomba y es buena bola punto para el policía 1 a 0 el abatida del policía receta mexicano servicio de marihuana mexicano topeta llega cachito le da servicio al jefe el policía defiende chicho alza marihuana topadita cambio para mexicano el abatida del mexicano yo dice el jefe servicio de cachito policía cambio para el policía el abatida está el policía recibe chicho servicio de marihuana mexicano defiende el policía servicio de cachito salta el policía de cabeza salta chicho pasa defiende con raqueta cachito servicio del jefe el policía topadita y es punto para el policía 2 a 0 2 a 0 el abatida del policía recibe mexicano servicio de marihuana defiende el policía cachito pasa la bola al policía receta chicho servicio de marihuana mexicano cambio para mexicano el abatida mexicano receta cachito servicio del jefe el policía se queda en la ley es punto para mexicano 1 2 van a jugar al 0 5 recibe cachito servicio del jefe el policía centro largo mexicano con raqueta chicho pasa solamente marihuana recibe el jefe eleva cachito de cabeza topadita alza el policía pasa el jefe al centro corto y es cambio para el policía vuelta vuelta a bola vuelta a bola el abatida del policía recibe chicho servicio de marihuana mexicano se queda el balón en la ley y es punto para el equipo de policía 1 a 0 el abatida del policía recibe chicho servicio de marihuana mexicano centro largo cambio para el mexicano el abatida mexicano recibe cachito servicio del jefe el policía mano en 9 mano en 9 1 iguales otra vez van a volar el 0-5 el 0-5 receta cachito servicio del jefe el policía le cruzan el palo mala bola punto para mexicano 1 a 0 en la batida está mexicano recibe cachito servicio del jefe el policía defiende mexicano con raqueta marihuana pasa mexicano recibe el policía le da servicio cachito entra el policía bomba recibe mexicano le da servicio marihuana hacha la bola el jefe solamente pasa cachito recibe marihuana con raqueta chicho pasa mexicano receta servicio de marihuana al centro corto y es cambio para la policía el abatida del policía recepción de mexicano alza marihuana por raqueta cachito alza el jefe pasa la bola defiende cachito servicio del jefe el policía se queda el balón en las neyes cambio para mexicano 1 a 0 1 a 0 del 0 a 5 el abatida mexicano recibe cachito le da servicio el jefe policía centro corto cambio para el policía el abatida cachito recibe mexicano servicio de marihuana mexicano defiende el jefe alza cachito policía con raqueta chicho le da servicio marihuana mexicano y es cambio para el mexicano el abatida mexicano recibe el jefe con raqueta cachito policía defiende mexicano eleva marihuana mexicano defiende cachito le da servicio al jefe policía que dice que dice el juez vuelta bola vuelta bola señores el abatida mexicano recibe cachito servicio del jefe policía le cruzan el palo cambio para el policía en el abatida está cachito recibe el mexicano servicio de marihuana mexicano defiende el jefe alza cachito policía defiende marihuana eleva chicho pasa el mexicano pasa cachito recibe marihuana servicio de chicho mexicano defiende el jefe alza cachito pasa la bola el policía servicio de marihuana solamente pasa chicho recibe cachito alza el jefe y es punto para el policía uno iguales 0-5 0-5 mejor otra vez punto para el policía 1-0 el abatida está cachito recibe el mexicano servicio de marihuana mexicano defiende cachito juegue defiende chicho alza marihuana mexicano defiende policía servicio de cachito se queda el balón en la media es cambio para mexicano el abatida mexicano recibe cachito servicio del jefe el policía defiende mexicano servicio de marihuana mexicano recibe el policía alza la bola cachito entra el policía defiende mexicano pasa la bola recibe cachito servicio del jefe el policía llega con raqueta marihuana pasa solamente mexicano recibe cachito servicio del jefe el policía y es cambio para el policía en la batida cachito recibe el mexicano servicio de marihuana mexicano con raqueta cachito alza la bola el policía pasa el jefe el centro corto defiende marihuana servicio de chicho mexicano recibe el jefe eleva cachito policía bomba y es punto para el policía 2 a 0 en la batida está cachito recibe chicho servicio de marihuana mexicano pasa la bola cachito receta marihuana servicio de chicho mexicano defiende el jefe alza cachito el policía centro corto corre a raqueta chicho eleva marihuana el mexicano defiende el policía le da servicio cachito con dos manos llega marihuana alza la bola mexicano pasa chicho recibe el jefe no vale cambio para mexicano el abatida mexicano recibe cachito servicio del jefe el policía salva marihuana le da servicio chicho recibe el jefe alza cachito no dijo el juez no dijo y es punto para mexicano uno dos como venga jefe como venga bien da venga loco ahora si para el colocador mi hijo bomba pues cambio para el policía el abatida recibe chicho servicio de marihuana mexicano defiende el jefe con izquierda servicio de cachito el policía alza marihuana pasa mexicano receta cachito servicio del jefe el policía defiende marihuana alza chicho mexicano recibe cachito servicio del jefe el policía y es punto para el policía tres a uno el abatida está cachito recibe chicho servicio de marihuana mexicano el centro corto, la bota Cachito, cambio para mexicano en la batida está el mexicano, recibe el jefe, servicio de Cachito defiende marihuana, alza Chicho, el mexicano, defiende el jefe, y es punto para mexicano, 2 a 3 en la batida está el mexicano, recibe Cachito servicio del jefe, el policía defiende marihuana, eleva Chicho, mexicano, defiende el jefe, alza con raqueta, que pase el balón, Cachito, servicio de Chicho, mexicano defiende Cachito, eleva el jefe, el policía defiende marihuana, alza Chicho mexicano llega el policía pasa a la bola buena bola buena bola, buena bola, cambio para el equipo de policía en la batida está el jefe, recibe Chicho servicio de marihuana, mexicano le cruzan el palo, y es cambio para el mexicano en la batida el mexicano, recibe Cachito servicio del jefe el policía defiende Chicho, alza marihuana mexicano defiende Cachito servicio del jefe el policía y es cambio para el policía en la batida está el policía recibe mexicano servicio de marihuana mexicano se queda el balón en la neve borrado, borrado borrado a 3 en la batida está el policía recibe alza marihuana pasa Chicho receta Cachito servicio del jefe el policía le cruzan el palo punto y 15 punto y 15 punto y 15 para el policía arranca el segundo 15 arranca el segundo 15 recibe Cachito servicio del jefe el policía centro corto cambio para el policía En la batista Cachito Recibe Chicho, servicio de marihuana Mexicano, centro corto, cambio para mexicano En la batista Mexicano, alza la bola Cachito El policía, cambio para el policía En la batista Cachito Recibe Chicho, servicio de marihuana Mexicano, defiende al policía Alza el jefe, pasa el policía Recibe Chicho, servicio de marihuana Mexicano Mala bola, mala bola, punto para el policía 1 a 0 En la batista Cachito, recibe Chicho Alza la bola, pasa la bola Está atento el policía No pasa la bola del jefe y es cambio para el mexicano En la batista mexicano, recibe Cachito Le da servicio al jefe El policía, topadita La bota marihuana, cambio para el policía En la batista Cachito Recibe Chicho, alza la marihuana Mexicano, defiende Cachito Le da servicio al jefe, salta el policía Descabeza, salva Chicho Alza la marihuana, mexicano del centro corto Cierra la cancha Cachito Eleva el jefe Le crucen el palo y es punto para el policía 2 a 0 Media plata, media plata Paga media plata al mexicano, al policía A sacarle unas palabras Al jefe Yo me enfrento Yo me enfrento, vengo de años sin jugar boli Ya, yo me enfrento A estos manos yo ni conozco Lo que pasa es que ya no veo muy bien Saludos a algunos especiales Saludos para la gente de la Juan Montalvo Y todos mis amigos Eso es, el jefe, el jefe